... Silvio Rodríguez, ojalá, imprescindible... ...un documental sobre el poeta y músico... ...icono de la Revolución Cubana... ...que recorre varios barrios marginales de la Habana... ...ofreciendo conciertos a pie de calle. Por aquí, tengo que seguir cantando a los barrios... ...y eso estoy haciendo... ...tengo que dejar algo hecho, concreto, construido... ...no pueden ser solo canciones que la gente cante. Un recordatorio de cómo aprendió a tocar la guitarra a escondidas... ...mientras hacía el servicio militar... ...de cómo compuso las bellísimas canciones que hoy siguen vivas. Nunca, jamás, me pasó por la mente... ...en ser yo el intérprete de mis canciones. Cómo traspasó fronteras y cantó a la libertad en Latinoamérica. Es la primera vez que me di cuenta de que mis canciones podían trascender... ...las fronteras de mí, de mi país. Mi amor... ...no precisa fronteras. En Guatemala te podía costar la vida. Tener un cassette de Silvio... ...era algo clandestino. Y cómo cruzó el océano... ...y aterrizó en España tras el franquismo. La realidad española fue apagando esa sensación... ...que hacía posible que se cantara la utopía... ...con la fuerza que se cantó en aquellos años. Luis Eduardo Aute, Omar Aportuondo o Paco Ibáñez... ...son algunos de los que colaboran en este hermoso documental... ...dirigido en 2012 por Nico García. Una coproducción entre España y Cuba... ...en la que nos presenta el estudio del artista denominado Ojalá. Es auténtico. Me sentía muy vinculado a aquellas canciones. Silvio vivía intensamente, todo, todo. Los amigos, las mujeres, todo. Bellos testimonios de Silvio... ...en los que expresa cómo hoy vive en las antípodas... ...de aquella época en la que saltó a la fama... ...y cómo se las apaña ahora para componer. Soy como una especie de ladrón, de momentos. Uno puede haber tenido el talento que tú quieras... ...pero también ha tenido mucha suerte. Muy recomendable para los amantes de Silvio Rodríguez... ...y para los más jóvenes... ...que quieran descubrir a un cantautor que fue revolucionario. Ojalá. Ojalá la paz sea algo que te borre de pronto. Ojalá la paz sea algo que te borre de pronto. Si no creyera en la locura... ...de la garganta del cizonte... ...si no creyera que en el monte... ...se esconde el trino y la pavora... ...si no creyera en la balanza... ...en la razón del equilibrio... ...si no creyera en el delirio... ...si no creyera en la esperanza... ...si no creyera en lo que agencia... ...si no creyera en mi camino... ...si no creyera en mi silencio... ...y qué cosa fuera... ...qué cosa fuera la masa sin cantera... ...un amacito hecho de puertas y tendones... ...un revoltijo de carne con madera... ...un instrumento sin mejores resplandones... ...en lucecitas montadas para escena... ...qué cosa fuera corazón... ...qué cosa fuera... ...qué cosa fuera la masa sin cantera... ...un testaferro del traidor de los ambrados... ...un fervidor de pasado en copa nueva... ...un eternizador de Dios en el ocaso... ...un inúrpido con trato y lente vuela... ...qué cosa fuera corazón... ...qué cosa fuera... ...qué cosa fuera la masa sin cantera... ...qué cosa fuera corazón... ...qué cosa fuera... ...qué cosa fuera la masa sin cantera... ...qué cosa fuera la masa sin cantera... ...han pasado 40 años y sus canciones son... ...igualmente útiles... ...la gente agradece mucho... ...que los probadores, que los artistas... ...vayan a su lugar... ...es la primera vez que... ...que llevamos nuestro arte, nuestra música... ...a estos lugares... ...a los lugares... ...donde casi no se llega... ...lo que siempre tiene que ser... ...a mi modo de ver... ...a mi juicio... ...es buena música... ...la buena música... ...siempre tiene la posibilidad... ...de conmover... ...y de llegar a los demás... ...es una forma de ser consecuente... ...también con lo que uno piensa... ...y con lo que uno... ...en lo que uno cree y hace... ...es otra manera... ...de estar Silvio... ...donde siempre ha estado... ...entre la gente... ...es otra manera... ...esto surgió... ...porque efectivamente... ...un día... ...me tocó a la puerta... ...un policía... ...un capitán... ...el hombre ahí... ...se rascaba la cabeza... ...mire... ...yo lo que quiero... ...es que usted vaya... ...al barrio... ...que yo atiendo... ...y que haga un concierto allí... ...y... ...le dije que sí... ...yo no pensaba... ...dedicarme a cantar... ...yo empecé a hacer canciones... ...porque bueno... ...me gustaba la música... ...y tenía una guitarra... ...y estaba muy aburrido... ...en el ejército... ...y cuando... ...mis compañeros se acostaban... ...yo... ...cogía mi guitarra... ...me deslizaba... ...sin zapatos... ...para que no me vieran... ...eh... ...por una ventana... ...que tenía que tener mucho cuidado... ...porque era de esas ventanas... ...que se levantan... ...y que se apoyan... ...como un palo... ...o sea que tenía que coger... ...poner la guitarra del otro lado... ...para que no sonara... ...que no se cayera... ...en fin... ...quitar el palo... ...salir... ...volver a poner el palo... ...cuidado... ...no darle una patada de guitarra... ...en fin... ...era toda una operación... ...de concentración... ...y luego... ...deslizarme... ...eh... ...pasar algunas postas... ...que estaban de noche... ...eh... ...aéreas... ...y irme... ...a dos o tres kilómetros de distancia... ...a tocar la guitarra... ...la guitarra del joven soldado... ...es pecosa y discreta... ...cuando me desmovilicé... ...tuve un periodo de tiempo ahí... ...en que... ...en que estaba como en tierra de nadie... ...no tenía trabajo... ...y... ...en mi casa me apuraban un poco... ...para que trabajara... ...porque... ...más que nada... ...bueno... ...hacía falta... ...es que hacía falta... ...pero también por aquella cosa de... ...esas cosas de los pueblos de campo... ...de que no hubiera un vago en la casa... ...eh... ...entonces... ...entre otras razones... ...por esas yo tenía muchas ganas... ...de irme de mi casa... ...porque... ...el que compone... ...necesita... ...ocio... ...necesita tiempo... ...para madurar ideas... ...y para... ...y para... ...pensar en cosas... ...que otras personas no piensan... ...en los años 68... ...67... ...69... ...es que empieza... ...a conocerse realmente... ...este tipo de... ...de canción... ...aquí en la... ...en la ciudad... ...sobre todo en la ciudad de La Habana... ...eh... ...y a partir de un programa... ...que también... ...se llama Mientras tanto... ...que Silvio tiene en la televisión... ...ahí empieza uno... ...a ver ese personaje... ...a ver ese hombre... ...que... ...que joven... ...se está manifestando... ...como uno quiere... ...que está haciendo cosas... ...que a uno le interesa... ...lo que está diciendo... ...que se identifica... ...un poco... ...con un lenguaje diferente... ...al que estamos acostumbrados... ...a estar oyendo... ...en la tele... ...en la... ...en la radio... ...en todas partes... Hay un grupo que dice... ...que lo haga reír... ...dicen que mi canción... ...no es así... ...juvenil... ...que yo no me debiera... ...poner a cantar... ...porque siempre estoy triste... ...muy triste... ...miren que decir eso... ...con tanto motivo... ...para preocuparse... ...como él... ...hay un grupo que dice... ...que lo haga feliz... ...que me vira la espalda... ...y se pone a reír... ...yo no puedo vivir... ...fácilmente... ...sin ver... ...que suceden mil cosas... ...tan tristes... ...tan tristes... Un día yo me iba... ...me acuerdo... ...como si fuera hora... ...estaba bajando... ...las escaleras... ...de... ...de... ...los estudios... ...y vi... ...subir a Omara... ...mirando para los escalones... ...venía con... ...con... ...alguien al lado... ...y... ...cuando ella subió la vista... ...que me vio... ...se sonrió... ...y en la manera en que se sonrió... ...y miró al muchacho... ...yo dije... ...ese es Pablo... ...fue un momento tan especial... ...para ellos... ...para mí me parecía... ...que era lo más normal... ...porque más o menos... ...el tipo de canciones... ...las motivaciones... ...y las tenía Pablo también... ...y entonces... ...dice él que yo fui... ...la que los puse a los dos... ...para conocerse... ...porque tenían... ...tenían una misma... ...expectativa... ...de lo que es la música... ...los textos... ...y era Pablo... ...nos presentaron... ...ella nos dejó solos... ...y nos sentamos en un estudio... ...en dos sillas... ...con una guitarra... ...y empezamos a cantarnos... ...y se conocieron... ...para mí era lo más importante... ...porque eran jóvenes... ...que traían nuevas... ...maneras de hacer la música... ...eso fue muy lindo... ...y ya los dejé en eso... ...y bueno ya se conocían... ...eso fue para mí... ...un momento muy especial... ...también... ...así surgió... ...una... ...una amistad... ...que... ...para mí fue más que una amistad... ...eh... ...fue... ...otra forma... ...de aprender... ...ciertas cosas... ...a través de la musicalidad... ...excepcional... ...de Pablo Milanés... ...y empieza a uno... ...a perseguir un poco... ...los lugares donde puede... ...encontrarse... ...Pablo... ...Silvio... ...y Noel... ...en cualquier orden... ...Silvio... ...Pablo... ...Noel... ...Nicolas... ...éramos... ...sangre nueva... ...veníamos a romper... ...esquemas... ...como hacen... ...todas las generaciones... ...no es nada nuevo... ...ahora lo hacen también... ...y lo van a seguir haciendo... ...como hacen... ...Silvio... ...empieza a hacer recitales... ...en esa época... ...y la gente va... ...y se colma de gente... ...y de gente... ...sin promoción ninguna... ...porque no existía... ...en aquel momento... ...ningún tipo de difusión... ...para esa... ...para ese tipo de canción... ...que está surgiendo... ...que está... ...que está en la calle ya... ...teníamos contradicciones... ...con la burocracia oficial... ...con la burocracia oficial... ...y con algunas cosas... ...que estaban pasando... ...pablo estuvo en la UMAP... ...las unidades militares... ...de ayuda a la producción... ...bueno ahí... ...ocurrió... ...como una deformación... ...de todo... ...por prejuicios... ...en esa época... ...todavía... ...se pensaba... ...por ejemplo... ...que la homosexualidad... ...era un problema... ...médico... ...que era un problema... ...de hormonas... ...y de... ...no sé qué rayos... ...no se creía... ...en la actitud sexual... ...de los seres humanos... ...todavía... ...la conciencia universal... ...no había llegado a eso... ...y entonces... ...no pues a esta gente... ...nos vamos a enderezar... ...lo que necesitan es trabajo... ...no sé de cosas... ...y ahí empezaron a cometerse... ...algunas barbaridades... ...había muchos prejuicios... ...con el pelo largo... ...con... ...con todo lo que pareciera... ...medio hippie... ...proveniente de fuera... ...sobre todo... ...de los Estados Unidos... ...había mucha vigilancia... ...y mucho extremismo... ...con eso... ...de los Estados Unidos... ...de los Estados Unidos... ...de los Estados Unidos... ...afortunadamente... ...fuimos aprendiendo... ...y era otra cosa... ...iba por otro lado... ...lo de ser o no revolucionario... ...no por como tú te vistieras... ...o como tú lucieras... ...todo eso es una cosa externa... ...lo de ser revolucionario... ...era algo más... ...más profundo... ...era... ...en definitiva... ...era una decisión... ...mucho más... ...trascendente... ...el día en que... ...así a nivel personal... ...uno dice... ...realmente... ...todo lo demás... ...es mucho más importante... ...que uno solo... ...ese día... ...en que uno es capaz... ...de actuar así... ...yo creo que crece... ...como ser humano... ...este grupo... ...de trovadores iniciales... ...que se le llaman generalmente... ...los fundadores... ...de la nueva troba cubana... ...con... ...noel... ...con... ...con Pablo... ...con el propio Silvio... ...son las tres figuras... ...que por supuesto... ...siempre se... ...se cita... ...se da esta relación... ...con la poesía... ...a través... ...sobre todo de Silvio... ...pero también de Pablo... ...y de Noel... ...y de ahí los acontecimientos... ...se van... ...desarrollando... ...con una... ...con un ritmo... ...vertiginoso... ...de verdad... ...yo lo veo ahora... ...yo digo... ...caballero... ...yo me desmovilicé... ...en junio... ...del 67... ...y el 18 de febrero... ...del 68... ...ya estábamos reunidos... ...Pablo... ...Noel... ...Vicente... ...Martín... ...Eduardo... ...haciendo el concierto aquel... ...en Casa de las Américas... ...y ya éramos... ...una corriente... ...éramos la nueva trova... ...surgiendo... ...que cosa... ...no... ...Casa de las Américas... ...nos quería invitar... ...a... ...conmemorar... ...el primer aniversario... ...de... ...de... ...aquel encuentro... ...de la canción protesta... ...que se había hecho... ...en febrero del 67... ...me acuerdo... ...que lo primero... ...que le pregunté a Pablo fue... ...y cuántas canciones... ...protesta tú tienes... ...mulata... ...me... 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 ...yo ninguno... ...y tú... ...y yo... ...melo... ...y qué es lo que vamos a cantar... ...bueno, pues lo que cantamos siempre... ...los sitios es un lugar muy duro... ...yo creo que tiene que ver también un poco... ...con estar en el centro de la metrópoli... ...donde las dificultades son incluso más fuertes... ...y donde la solidaridad es menos. ... ...le he preguntado... ...a mi sombra... ...a ver cómo ando... ...para reírme... ...mientras el llanto... ...con voz de templo... ...rompen las alas... ...regando el tiempo... ...como... ...mi sombra dice... ...que reírse... ...es ver los llantos... ...como me llanto... ...y me he callado... ...desesperado... ...y escucho entonces... ...la tierra llora... ...la era está pariendo un corazón... ...no puede más... ...se muere de dolor... ...y hay que acudir... ...corriendo... ...pues se cae... ...el porvenir... ...en cualquier... ...sepa del mundo... ...en cualquier... ...calle... ...en cualquier... ...como me llanto... ...que me llanto... ...que me llanto... ...para verlo... ...poder... ...no sé... ...justamente por eso... ...venimos... ...y hay tremenda aceptación... ...esa es la mejor parte... ...y lo que lo hace más... ...más emocionante... ...no... ...que te encuentras gente... ...de todo tipo... ...gente que... ...con su actitud... ...te das cuenta... ...que no es... ...el público... ...que está acostumbrado... ...a ir a los conciertos de Silvio... ...es un proyecto... ...para mí... ...una dimensión... ...sobre todo humanística... ...muy grande... ...lleva... ...es un modo... ...de llevar la cultura... ...esta cultura tan elevada... ...que Silvio... ...propone... ...llevárselo a la gente... ...a la puerta de la casa... ...por cualquier casa... Sin duda... ...Silvio... ...fue... ...un detonante... ...universalmente hablando... ...sobre todo en lengua española... ...fue... ...a nivel mundial... ...un ejemplo... ...del cual... ...colegas... ...y amigos comunes... ...de... ...muchos países... ...se han confesado... ...influidos... ...que nos conocimos otra vez... ...de... ...de... ...de cintas de casete... ...eh... ...por medio de unos... ...amigos comunes... ...una en la que fueron y vinieron... ...con bastante frecuencia... ...y me trajeron unas cintas de... ...de Silvio... ...y de Pablo... ...y de... ...algunos otros... ...componentes más de... ...de la Nueva Trova... ...no... ...y me quedé absolutamente... ...commovido... ...y sorprendido... ...por... ...por aquellas canciones... ...porque... ...me sentía muy... ...muy vinculado... ...no... ...aquellas canciones... ...a la manera de hacer... ...a la manera de contar... ...y... ...yo conocí a Silvio... ...hace muchos años... ...en Argentina... ...Silvio estaba prohibido... ...por supuesto... ...no se... ...no se podía oír... ...de ningún lado... ...no se podía comprar un disco... ...no se podía... ...oír en una radio... ...eh... ...quizá muchos detenidos... ...la gente que desaparecieron... ...que fueron torturados... ...a lo mejor fue porque encontraron... ...un disco de Silvio en su casa... ...yo vengo... ...de una familia... ...y de un grupo... ...donde... ...escuchar a Silvio... ...era uno de los peores delitos... ...en Guatemala... ...te podía costar la vida... ...tener un cassette de Silvio... ...era... ...era algo clandestino... ...la guerra de Vietnam... ...un poco que convencía... ...a todo el mundo... ...de que no había otra forma... ...de librarse... ...porque cuando terminaran con Vietnam... ...le iban a meter mano a Cuba... ...y a todo lo demás... ...luego ocurrió lo de Chile... ...nos ratificó más todavía... ...que... ...que por las vías de las urnas... ...no se podía llegar a nada... ...eh... ...los golpes militares... ...en América Latina... ...Argentina... ...Uruguay... ...Brasil... ...eh... ...realmente... ...la perspectiva que teníamos nosotros... ...como jóvenes... ...es que había que hacerse... ...mitad... ...lo que uno fuera... ...y mitad... ...soldado... ...un gran abrazo... ...solidario... ...latinoamericano... ...con el pueblo de Chile... ...y una gran felicitación... ...entrañable... ...por la democracia... ...te molesta mi amor... ...mi amor... ...mi amor te conozco... ...y mi amor es... ...sóndate... ...en virtud... ...te molesta mi amor... ...mi amor... ...mi amor sin antifaz... ...y mi amor es sumarte... ...en paz... ...entonces... ...el sentimiento de solidaridad... ...estuvo muy fuerte en nosotros... ...no... ...nos hizo tomar conciencia... ...de que solos... ...no éramos nada... ...de que había que unirse... ...surgió la idea de que... ...de que unidos éramos más fuertes... ...te molesta mi amor... ...mi amor desordido... ...y mi amor es sumarte... ...mayor... ...mi amor... ...es mi prenda y mi cantar... ...es mi extensa moral... ...es mi espacio sin fin... ...mi amor... ...no precisa fronteras... ...como la primavera... ...no prefiere jardín... ...mi amor... ...hubo como un redescubrimiento... ...de ellos... ...desde aquí... ...a partir... ...de ver... ...que en la Argentina... ...todos esos años anteriores... ...como sucedía en Chile... ...eh... ...las canciones de Silvio... ...de Pablo... ...de La Nueva Troja... ...fundamentalmente de ellos dos... ...los llevaban los muchachos... ...en casete... ...en casete... ...que te podía costar... ...un castigo severo... ...en el caso de... ...de esos países... ...por las situaciones dictatoriales... ...y todo eso... ...y que... ...de pronto allí se le descubría... ...ya la primera vez... ...que me di cuenta... ...de que mis canciones... ...podían trascender... ...las fronteras... ...de mi país... ...estaban... ...textos de mis canciones... ...en primera plana... ...y a partir de ya... ...los 80 fue el boom... ...el boom... ...no solamente Cuba... ...ya eso venía caminando... ...y... ...ya se hicieron... ...mundialmente conocidos... ...sobre todo... ...en Sudamérica... ...y después... ...en el resto de Europa... ...y... ...y llegar a eso... ...a esa cosa... ...fuerte... ...tremenda... ...que es España... ...y de pronto ves... ...que te hacen caso... ...los españoles... ...y las españolas... ...eh... ...es fuertísimo eso... ...había una avidez... ...por... ...por escuchar... ...eh... 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 ...canciones distintas... ...canciones... ...eh... ...que hablaran de otras cosas... ...canciones que te descubrían... ...mundos distintos... ...emociones... ...sentimientos... ...ideas... ...reflexiones distintas... ...no... ...yo creo que tuvo mucho que ver... ...ese... ...ese... ...ese florecimiento... ...esa espuma... ...con la caída del franquismo... ...sin duda... ...como hubo también una espuma... ...ideológica... ...en ese momento... ...política... ...eh... ...en que... ...se... ...se empezaron a legalizar partidos... ...que eran... ...ilegales... ...empezaron a... ...a verse banderas... ...que tenían que estar... ...escondidas... ...eh... 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 ...y todo eso creó... ...creó un ambiente libertario... ...un ambiente de... ...de... ...de... ...de futuro... ...que... ...el peso... ...de... ...la realidad española... ...y del... ...cómo se fue acomodando... ...eh... la realidad española fue apagando esa sensación que hacía posible que se cantara la utopía con la fuerza que se contó en aquellos años es lo que me parece mi único y desapareció cualquier información en la voy a pagar las flores que dejó no me han querido hablar en la jata yo vi gente con mucha energía y gente muy transparente con mucha claridad con muchas ganas de disfrutar de ese acontecimiento y yo no tengo más que un unicornio azul si alguien sabe de él le juego información cien mil un millón yo pagaré mi unicornio azul se me ha perdido ayer se me ha perdido el año anterior yo me lo había pasado en la guerra de angola cantando en los frentes de combate en angola el salto de un año al otro de una experiencia a otra era como para volverse loco también se me ha perdido si yo vivía intensamente todo todos los amigos las mujeres las ocasiones los eventos la todo él ha sido un hombre que ha vivido muy intensamente su vida y lo que ha hecho en todos los sentidos se dijo varias veces que la nueva trova además de una corriente musical fue también una actitud ante la vida aparte de haber escogido nosotros cada uno individualmente como personas que que íbamos a ser quien queríamos ser también la realidad nos invitaba esta humildad de silvio es contestataria es un poco respuesta a esa supuesta estrella refulgente que es el artista famoso en fin incluso la palabra los famosos no hay ninguna pretensión en absoluto de ser famoso de ser célebre yo creo que ni silvio ni yo ni nadie mínimamente normal tenga ninguna intención de ser famoso eso no se me ocurre no ya no como artistas que artistas uno primero persona después artista o carpintero o camarógrafo o lavaplatos se siente pertenecer a una sociedad es uno de los miles y luego pues es el que se encarga de hacer canciones para esos miles y las hace lo mejor posible no se si me explico un poco las preguntas pero es así Silvio está en la realidad y no y como sale de esa realidad y siempre ha tenido un compromiso y lo sigue teniendo con su realidad y con la realidad del mundo Silvio vive en este país no vive en otro él tiene su realidad y como ser humano inteligente como ser contemporáneo mira lo que sucede en el mundo y también habla y opina pasarse la mitad de tu vida calentando un cubo de agua para bañarte con una latita y llegar a un hotelazo y que te caiga un chorro de agua caliente ahí solo eso eso es muy corruptor eh ojo eh y y por ahí para allá empieza a sacar cuentas quizá cuando existían las dos fuerzas una con sus mentiras e hipocresías la parte del campo socialista me estoy refiriendo como la posibilidad de que había un ensueño una una meta vida que alcanzar y al eliminarse esa esa parte que ya sabemos todos los efectos que tenía o lo estamos averiguando todavía lo que queda es el desierto puro y duro esta es la hora de los mameyes y aquí es donde hay que demostrar y revelar lo que lo que somos no me vienen a convidar a indefinirme me vienen a convidar a tanta mierda yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui hay a Dios que será divino yo me muero como viví yo me muero como viví yo me muero como viví yo me холодa yo bebo verdad yo me mi drops yo no quiero hacer un congreso del unido quiero rezar a fondo un hijo nuestro dirán que pasó de moda la locura dirán que la gente es mala y no merece mas yo partiré soñando travesuras acaso multiplicar panes y peces yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fue haya Dios que será divino yo me muero como vive yo me muero como vive yo me muero como vive yo me muero yo me muero como vive como vive yo me muero 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 como vive En medio del municipio Plaza, cerca de la Plaza de la Revolución, también se encuentran realidades muy duras. Eso de mezclarse con el pueblo, con los públicos, estos o aquellos, es tan necesario para ese termómetro que necesita el creador para viabilizar su camino en esta realidad compleja. Y la de Cuba. Cuba no es un paseo. Silvio tiene una enorme trayectoria, pero va ligero por la vida, porque no se echa su trayectoria a cuesta. Todos los días se levanta como una persona que va a buscar nuevas cosas. Ese enfrentarse con el universo así, como un joven, es lo mismo que hacemos jóvenes. Es auténtico. Es él, nació con su nombre, su apellido, Silvio Rodríguez, y que se muera lo más tarde posible, que al día que se muera, se morirá como Silvio Rodríguez. No habrá cambio ni de nombre ni de apellido, ¿comprendes? No son cualquier barrio. Son los barrios más necesitados. Son los barrios donde hay más problemas de todo punto de vista. Son los que uno siente que más lo reclaman, ¿no? Reclaman lo que uno puede dar, que es canciones. Canciones. Se han acercado a estos barrios a entregar emociones, que al final es la función del arte, ¿no? Él debe disfrutar muchísimo con esos conciertos, ¿no? Porque es compartir esas canciones con la gente de verdad, ¿no? Con la gente que la puedes tocar y la puedes hablar con ellos. Es parte de su carácter y de su indagación como comunicador. Pero eso no empieza tan pronto. Un año y tanto antes, él estuvo en las cárceles. Y tampoco comenzó en las cárceles. Comenzó 40 años atrás, cuando tomó un barco pesquero y se pasó medio año en un barco pesquero conviviendo con pescadores casi analfabetos. Es un trabajo social. Es un trabajo humano. Es una cosa bella. Y a mí me gusta hacerlo. Y le he estado en otras cosas, más o menos, pero no con Silvio Rodríguez. ¿Comprendes? Si no vives un concierto en los barrios, si no te tomas el trabajo tal vez de salir de tu círculo de café, de discusión vacía, y palpar la realidad, no lo vas a entender. Muchos de los barrios a los que estamos asistiendo son barrios bastante invisibles, incluso dentro de La Habana. Estuvimos en Cocosolo, por ejemplo. Cocosolo la gente lo conoce por un chiste, pero la gente a veces no sabe ni ubicarlo. Cocosolo la gente lo conoce por un chiste, pero la gente a veces no sabe ni ubicarlo. Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es hoy un ser de la nada. Y cuando hicimos el primer concierto, y yo llegué al lugar donde se iba a ser y vi cómo vivía la gente, y lo que había luchado para hacer aquellas casitas precarias en que vivían, me di cuenta de que ese era el camino. Se me hizo la luz en ese momento, y dije, por aquí tengo que seguir cantando a la Luz Barrio. Y eso estoy haciendo. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, pesable. Que vas a otro país y no te esperas que la gente se sepan tus canciones. Siempre que se hace una historia y tú ves de pronto un estadio, que hablas de un viejo o de un niño, eso da un poco de susto. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise desir a la tierra. Y a la tierra, perdón, quise desir a la tierra. Y a la tierra, perdón, quise desir a la tierra. Bueno, esto es Ojalá. Aquí trabajamos nosotros el estudio Ojalá. Desde el triunfo de la revolución no se habían construido estudios de grabación, no había opciones, entonces es muy duro que no haya opciones, tiene que haber opciones, para que la sociedad se desarrolle, para que florezcan otras cosas. Aquí hay cosas que me han entregado, aquí dentro hay guitarras y cintas, aquí tienen a Patricia y a Manuel Alejandro, que son los que están haciendo ahora su ron del aprendiz, para que todo esto tenga sentido, para que todo esto tenga realmente sentido. Yo tengo que transformar esto en algo concreto, tengo que dejar algo hecho, concreto, construido, no pueden ser solo canciones que la gente cante. Llega un momento que uno hasta cuestiona eso, lo único que uno va a dejar son canciones, no una cosa que le pueda servir a los demás, a gente como uno incluso, en fin, todo eso era la matraquilla que yo tenía dentro. Y acá está el estudio, que como verán es una cosa ínfima, porque fueron dos cuartos que unimos, que unimos, de una casita muy pequeña, esto es el estudio Ojalá. El gran tesoro de este estudio es este piano, tres cuartos, estengo y anzón, que trajimos de Hamburgo. Tuvimos que romper una pared del segundo piso para meterlo, para que cupiera, lo metimos sin piernas. Sin piernas. Y ha sido un trabajo acucioso, de mucha precisión para meter, como decimos nosotros los cubanos, la Habana en Guanabacoa. Yo creo que uno de los propósitos de Ojalá no solamente es grabar su música y haber hecho su trabajo, sino más que nada haber hecho una institución cultural que apoye y que hasta financie proyectos de diferentes artistas que él crea y que crea que es un aporte a la cultura. Estamos digitalizando no solo las canciones del barco, sino digitalizamos también toda la música de él que tenemos aquí archivada y también que hay en otros lugares que nos han ido trayendo. Nosotros la hemos pasado a formato digital para no perderla. Por ejemplo, Ojalá, la primera versión que grabé de Ojalá, ahí está, acabada de hacer en el Playa de Jerón. Esa es la grabación original de Ojalá, o sea, cuando hice esta grabación acababa de hacer, de escribir la canción. Tetrágésimo tercer producto. Tetrágésimo tercer producto. Tal cual. Se la compuse a Emilia Sánchez, una amiga filóloga, una filóloga de Camagüey, ya está jubilada, amiga de toda la vida, ¿no? Había sido novia mía cuando yo estaba en el ejército a los 18 años. Cinco años después le escribí esta canción. Qué cosa. Eso está tal cual lo rescatamos de una cintita de casete, porque yo lo que llevo a ver una grabadurita de casete, de las primeras, primeras que se hicieron, una filip. Ni tocarte en canciones. Ni tocarte en canciones. Él tiene muy bien concebido lo que él quiere decir. Yo creo que él es una persona muy segura a la hora de su obra, de definir su pensamiento, su propósito a la hora de hacer una canción. Las ha hecho con afán, con cariño y con talento. O sea, eso quedará, es un patrimonio, es un regalo que hace, no solamente a los cubanos, sino a la sociedad entera, al ser humano. Cuando yo hice mi primer disco, yo tenía cientos de canciones hechas. Un trauma, un trauma. Un trauma porque tú tienes que coger 10 o 12 canciones de 300. No puede ser, no puede ser. Igual le pasó a Pablo, igual nos pasó todo, nos pasó todo. Empezamos muy tarde, empezamos muy tarde a grabar. Afortunadamente no a cantar. Silvio, junto a Pablo y también Mirané, marcaron una, pusieron un muro ahí. Y dijeron, bueno, de aquí en adelante pasó algo distinto. La canción se cambió, la poética fue distinta, las temáticas que abordaron, las preocupaciones a las que se refirieron. Cómo ellos enfocaron y vieron la realidad cubana y lo supieron decir. A su modo fueron cuestionados en su momento, Silvio fue cuestionado. Decía. Si me dijeran, pide un deseo. Cuando conocí a Pablo, me di cuenta de que uno, además de expresarse, podía expresarse muy de su propia manera. Que había una forma de personalizar la expresión. Yo creo que eso fue lo más importante que yo aprendí de Pablo. O sea, lo característico de su expresión. El mundo personal de Silvio, aparte de los contenidos, en las formas, es muy significativo en cuanto a que es inmediatamente detectable. Ha creado escuelas, muchísimos intérpretes y cantantes que escriben y componen un poco a su manera. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando Para reírme mientras que el llanto con voz de templo Rompe en la sala, llegando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto Y me he callado desesperada y escucho entonces La tierra llora La era está pariendo un corazón, no puede más Se muere de dolor y hay que acudir y ir corriendo pues se cae El porvenir a cualquier selva del mundo En cualquier calle En cualquier calle Déjame explicarte Nunca se me ocurrió que yo pudiera interpretar mis canciones Las interpretaba porque, para darlas a conocer, para mostrarlas, ¿no? Yo no sabía escribir música Y entonces, bueno, las tocaba, las acompañaba y las cantaba Nunca, jamás, me pasó por la mente en ser yo el intérprete de mis canciones Y si bien por un lado no había pensado en interpretar Había también algo de fascinante en hacerlo, ¿no? Y yo tenía 20 años Y es como el cuento de Cenicienta Casi Silvio puede tener la voz que quiera, la menos, la máxima Pero como él dice sus cosas, no las dice nadie Él es único en su forma de interpretar, ¿no? Lo que hago es concebir músicas primero Cosas que se me ocurren tocando la guitarra Y que generalmente me ocupo de ponerle texto después Casi nunca tengo tiempo de consumar el hecho Ahora compongo cuando tengo tiempo Ya a estas alturas de la vida Si la panacea fue aquel momento en que tenía todo mi tiempo para componer Ahora vivo como en la antípoda de aquello Ahora no tengo ningún tiempo para componer Entonces soy como una especie de ladrón De momento Y cada vez que tengo un segundito Me escurro Hago una travesura Y después me dedico a vivir y a esperar A tener tiempo para terminar Si yo Cuando me votaron del ICR Llego a creer Que yo soy más importante Que la revolución Me hubiera ido Pero ya yo tenía muy claro A los 20 años Que mi país era mucho más importante que yo Entonces se trata de De no olvidar eso Y es algo que he tenido la suerte De poder constatar A lo largo y lo ancho de toda mi vida Que mi país Es mucho más importante que yo No se viene aquí a traer la cultura La cultura en su sentido más amplio Más abarcador y más profundo Y hasta aquí En la manera de caminar De bailar De mirar O de hacer el amor En todo lo que genera la gente En su relación con los otros Con el entorno O con el mundo A mi me parece muy coherente Yo no entendería A Silvio si no hiciera esas cosas Es muy coherente Con su manera de entender Que es la canción popular Que es la poesía popular Es tener contacto con la gente No con las tiendas donde se venden discos Sino con la gente Es importante tener memoria Es importante no olvidar De donde se hablió uno Es importante saber Haber visto Retener Haber sentido El padecimiento Las escaseces La falta de oportunidades A tantas personas inteligentes Que uno ha conocido en la vida Hay que darse un poco de cuenta De que uno Puede haber tenido el talento Que tú quieras Pero también ha tenido Mucha suerte Muchas gracias Por prestar nuestra atención Gracias, gracias Nos vemos en el día Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia Deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa y la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos Que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre Se le olvide a esa voz Ojalá las paredes No retengan tu ruido De camino cansado Ojalá que el deseo Se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno De difuntos y flores Ojalá que te acabe la mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda A veces hay que tener Bador para darle una patada a lo que los demás piensan de ti. Y... Y asumir las consecuencias, ¿no? No, yo no soy eso que ustedes piensan. El que no me quiera ver, hay a él, pero... ¿Y si no te gusta o no? No me analice. Escucha mis canciones y sueña con ella. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción.